Este es un informe especial. Muchísimas gracias, Mariel Arteaga, Pati Castañeda, televidentes en todo el territorio nacional. Continúa el odio en esta temporada de política y las amenazas a muertes no se detienen. Estamos en vivo y en directo al estilo de HCH con dos candidatos del Partido Liberal, Asley Cruz, candidato a la alcaldía de Ciguatepeque por primera vez, y también con Mario Mancía, actual alcalde de San José de Comayagua en su cuarto periodo y va por el quinto. Cuando comenzamos con Asley Cruz, ¿serio esto? ¿Qué está sucediendo, doctor? ¿Están recibiendo amenazas a muerte? Sí, primero comparto con lo que expresaron en cabina. Vamos a una fiesta cívica, a una fiesta en la que la propuesta debe ganar, donde la población debe salir estimulada a ejercer el sufragio. Lamentablemente, pues, debe haber alguien que está diseñando una campaña de odio, una campaña de terror. Al ver que el pueblo está ya listo y tomó una decisión que quiere cambiar, ¿verdad? Y por eso se dice que el cambio es inevitable. Nosotros hemos recibido ya, es primera vez que lo digo, ¿verdad? Ya más o menos llevamos dos semanas de amenazas más por la vía de Messenger puntualmente, de Telegram, de WhatsApp, de números con terminaciones de México y de España, en las cuales, pues, son mensajes de intimidación. Y, pues, obviamente, el día de hoy me tocará reunirme, porque la más fuerte fue el día de hoy, me tocará reunirme con la comisión de campaña, con los expertos, con los togados, para analizar el siguiente paso. Y, obviamente, pues, comprendemos ahora a David, a David Castro, la decisión que ha tomado, y nosotros, pues, a incrementar el número de medidas en relación al cuidado personal y familiar. Bueno, muchas gracias, doctor Asley Cruz, candidato a la alcaldía de Siguatepeque por el Partido Liberal. Mario Mancía, actual alcalde de San José de Comayagua, también ha recibido amenazas de muerte. Sí, bueno, al final esta campaña se ha comportado tan diferente a las demás. Sí, en San José de Comayagua, un pueblo tranquilo, siempre hemos competido de una forma correcta. Hace un tiempo se habían hecho unos comentarios, ahorita se han hecho más puntuales. Así es que, aconsejados por unos amigos y familia, hemos tomado la decisión de poner la denuncia formalmente, ¿verdad? Y los acontecimientos que han estado pasando a nivel nacional de compañeros liberales que hemos conocido como personas muy buenas en sus municipios, que hayan perdido la vida porque alguien se las haya quitado, lo pone a pensar a uno. Así es que, más invitarle al pueblo, puesto en una fiesta cívica, debe ser con alegría el que es liberal y va a votar por su simpatía, que lo vaya a hacer el nacionalista, que lo vaya a hacer el del pino, el del libre, el quien sea. Al final, nosotros estamos ahí como opción y la gente va a descoger. Así que, esperemos en Dios que esto transcurra en estos días que hay en falta de una forma correcta y posteriormente porque han expresado algunas palabras que de una forma u otra me van a quitar. Entonces, ya son palabras mayores y vamos a proceder legalmente para que no vaya a pasar algo más grave. Muchísimas gracias. Mario Mancía, alcalde actual de San José de Comayagua y el doctor Asley Cruz, candidato a la alcaldía por primera vez en Siguatepeque. Ambos candidatos del Partido Liberal con esta denuncia en exclusiva, ahorita a nivel nacional HCH en vivo dándola a conocer y estaremos pendientes para que ustedes se comuniquen con nosotros también a ver qué decisión van a tomar en cuanto a estas llamadas y mensajes de texto que han recibido con amenazas de muerte.